Continuamos ahora con sus propuestas, los temas que quieren que elaboremos en el programa y que les iremos ofreciendo poco a poco. La segunda propuesta seguro que será muy especial para Luis Miguel, ya que se trata sobre Félix Rodríguez de la Fuente. Nos la hace uno de nuestros telespectadores más fieles, Javier Crespo de la Coruña, y quiere que hagamos un extenso documento, utilizando el gran fondo documental de RTVE, sobre este naturalista tan querido y admirado por todos nosotros. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Por supuesto, el maestro, el maestro Félix Rodríguez de la Fuente. Maestro para los dos, ¿no? Pues sí, sin lugar a dudas, en mi caso, desde luego. Yo me siento un poco un hijo de Félix, porque fue el que de alguna manera, con su forma de comunicar, en un momento en que en este país se desleñaba la naturaleza, nos impactó a muchos y a mí me impactó mucho. Sembró en nosotros y además creció su figura, su dimensión pública, junto a este aparato extrañísimo que es la tele. Y por eso aquí en Televisión Española, que esta era su casa, desde el punto de vista profesional, hay una ingente cantidad de imágenes todavía, estoy casi convencido de esto, inéditas, que podrían perfectamente formar parte de ese documental que nos piden. No solamente el hombre y la tierra, sino todos los descartes, todo ese mundo, ¿no?, que hubo en torno a un proyecto que duró muchos años de rodaje, como no se ha dado en la televisión de la naturaleza jamás en este país. Así que yo me apunto también a que se haga ese trabajo. Sí, sí, nos ponemos a ello.